Buenos días, bienvenidos a la sesión número 22 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura. Siendo las 8 horas con 51 minutos del día 18 de octubre de 2022, damos por iniciar los trabajos de esta comisión. Por lo cual le solicito al secretario, la regidora Mireya, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Buenos días, con su permiso. Ciudadana, Oscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadana, José Mario Inigues Franco. Presente. Ciudadana, Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana, Karina González Pérez. Ciudadana, Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadana, María Dolores Aceves González. Ciudadana, Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadana, Francisco Javier Aceves Altrete. Presente. Ciudadana, Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadana, Ramón González González. Presente. Ciudadana, Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Presente. Contigo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho de once. Ocho de once. Gracias. Existiendo córum, se declara abierta esta sesión y válido los acuerdos que en ella se tomen. Por lo cual, se propone para regirla el siguiente orden del día. Le solicito a la secretaria de lectura de los asuntos agendados. Adelante. Con su permiso. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Punto número tres. Mediante oficio, número dos, guión, quinientos, veintiuno, veinte, veintidós. Suscrito por el arquitecto David Martín del Campo, Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano. Donde solicita, se autorice la elaboración del proyecto del plan parcial de desarrollo urbano para el desarrollo industrial denominado Tequilera Trujillo. En el predio rústico de uso agropecuario denominado el cuatro, ubicado al noro oriente, aproximadamente a quince kilómetros de la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la carretera Tepatitlán-Arandas, a la altura del kilómetro seis punto tres. En esta municipalidad, con una superficie de diez, doce, guión, treinta y ocho, punto noventa y siete hectáreas, propiedad de Tequilería Trujillo S.A. de C.B. Punto número cuatro. Oficio suscrito por los ciudadanos Juan Carlos Navarro Barba y Noemi Cristina Navarro Jiménez. Donde solicitan, se autorice que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, reciba como área de sesión para destinos, a cuenta de futuras urbanizaciones, una fracción de terreno con una superficie de ciento noventa y dos punto cuarenta y ocho metros cuadrados del predio rústico de su propiedad denominada Los Charcos, el cual se ubica a un kilómetro, uno punto ochenta y tres kilómetros, aproximadamente al norte del centro de la delegación de Capilla de Guadalupe, en donde se encuentra el pozo número cuatro, el cual abastece y suministra agua potable a dicha delegación, así como el establecimiento de un paso de servidumbre para el acceso a la misma, siendo esta una franja de terreno de ocho metros de ancho, donde se instalará una línea de agua potable como parte de la ejecución de una obra hidráulica denominada Construcción de la Línea de Interconexión de Agua Potable entre los pozos cuatro y cinco, ubicado en la localidad de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número cinco, mediante oficio número cero uno setecientos treinta veinte veintidós, el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Báez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, se autoriza la creación de los proyectos, licitación y ejecución de las siguientes obras. Construcción de concreto hidráulico en la calle General Anaya, cruce con Allende, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta trescientos veinticuatro mil novecientos noventa y un pesos, con cargo a la partida seiscientos doce, edificaciones no habitacional, ciento uno cero cero, recursos propios. Construcción de baños en el Parque Comunal Adobes de la Colonia Los Adobes, en la cabecera municipal, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta trescientos veinticuatro mil ochocientos cuarenta y dos, punto ochenta. Pesos, con cargo a la partida seiscientos quince, construcción de vías de comunicación, quinientos tres cero cero, participaciones federales. Punto número seis, puntos varios. Punto número siete, clausura. Es cuando. Muchas gracias, secretario. Comentar, nomás un detalle, en el orden del día, en el punto número cinco, relativo a las dos obras, mencionar que las partidas están cambiadas. O sea, lo que quiere decir que la partida seiscientos doce, edificación no habitacional, diez, cien, recursos propios, viene siendo para la construcción de baños en el Parque Comunal Adobes, y la partida seiscientos quince, construcción de vías de comunicación, cincuenta, trescientos, participaciones federales, es para la construcción de concreto hidráulico. Sí, un error en el oficio. ¿La fuente de la charla, si es correcta? Sí. Igual, para que ha sentado y a lo del dictamen, para que quede correcto. Si están a favor del orden del día, hacerlo levantando su mano. Muchas gracias. Antes de continuar con la comisión, le doy la bienvenida tanto al arquitecto David Martín del Campo, Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, al arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Valle, director de desarrollo urbano y obra pública, y al licenciado Carlos Agredano, coordinador jurídico de Aztepa. Muchas gracias por su tiempo. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número tres, mediante oficio número dos, guión quinientos veintiuno, veinte, veintidós, suscrito por el arquitecto David Martín del Campo, Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, donde se solicita, se autorice la elaboración del proyecto del Plan Parcial de Desarrollo Urbano para el Desarrollo Industrial denominado Tequilería Trujillo, en el predio rústico de uso agropecuario denominado El Cuatro, ubicado al noroviente, aproximadamente a quince kilómetros de la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la carretera Tepatitlán-Arandas, a la altura del kilómetro seis punto tres, en esta municipalidad, con una superficie de diez guión doce guión treinta y ocho punto noventa y ocho hectáreas, propiedad de la Tequilería Trujillo S.A. de C.B. Muchas gracias, regidora. Si están de acuerdo, de darle el uso de la voz al arquitecto David Martín del Campo, para que exponga el punto, hacerlo levantando su mano. Muchas gracias. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Buen día a todas, a todos. Me gustaría saludarlos. Bueno, comentarles, este punto tiene que ver con la elaboración de un plan parcial, la aprobación. Esta tequilería ya está construida, la tequilería, creo que todos la ubican o la conocen, está yendo a Capilla de Guadalupe, digamos más o menos a medio camino entre el crucero de Capilla y la Capilla. Sí, ya está construida la tequilería. Aquí el detalle es que esa tequilería está en un predio de uso rústico agropecuario. Ya se platicó con las personas de la tequilería, con los dueños, ellos están en la disposición de elaborar su plan, porque digamos que es el paso correcto. A todos los demás desarrollos industriales, varias tequilerías, se les ha pedido que elaboren sus planes parciales de desarrollo urbano. En esta ocasión, en esta tequilería, desconozco los motivos, pero se les dio la licencia de construcción sin tener un plan parcial. Y la intención es que de alguna manera subsane ese tema. Bueno, ellos ya están en la disposición de hacerlo, ya se platicó con ellos, lo van a realizar. Ahorita en este momento la intención es que se apruebe la elaboración del plan, para que lo desarrollen, lo elaboren y de alguna manera se ordene ese tema o se subsane, pues, digámoslo de esa manera. Entonces, la intención es, siguiendo lo que marca el Código Urbano para el Estado de Jalisco, que en este momento se dictamine la comisión para que posteriormente el pleno apruebe la elaboración del plan, ya que ellos elaboran todo su proceso hasta que el plan se autorice y se registre, para que quede ya ese tema, digamos, en orden. Pero digo, más o menos ese es el contexto general de este punto. Sí, muchas gracias. Gracias, arquitecto. ¿Alguna duda, comentario sobre el punto? Adelante, regidor Francisco. Buenos días a todos y a todos. Pregunta, ¿se va a hacer algo contra quien emitió la licencia sin tener un plan parcial? ¿Hay un responsable? ¿Qué procede? O sea, creo que hay algo ahí fuera del marco legal. ¿Cuál sería en las acciones? Bueno, ahí habría que ver. Ahorita lo que a mí compete, porque solicitaron un dictamen para padrón y licencia. Yo les comenté que yo no lo podía otorgar, porque creo que tenemos que ser parejos con todos, ¿no? A mí no se me hacía justo que a todos se les está pidiendo los planes parciales y entonces a ellos, digamos, que darle por la libre, por decirlo así, lo correcto es que elaboren su plan parcial. A mí lo que en este momento compete, pues es, digamos, poner este punto en orden. Habría que ver lo que usted comenta, regidor, por qué vías seguirlo, ¿no? Creo que la vida adecuada, pues tendría que ser contraloría municipal. Pero si lo que a mí compete en este momento, pues es subsanar este tema. Los particulares, vuelvo a repetir, están en la mejor disposición, ellos ya se platicó con ellos y están en la mejor disposición de hacerlo para tener esto en orden. Como comentario, esa obra tiene, bueno, esa tequilera tiene algunos años ya en proceso de construcción, en sí ya está procesando, tengo entendido, tequila. Entonces, quiere decir que la licencia de construcción ya tiene tiempo, o sea, no fue emitida en esta administración, digo, como comentario. Igual, como bien lo comenta el arquitecto, lo que le compete a él en su momento que cumpla con lo que viene en el Código Urbano del Estado de Jalisco y aplicar las mismas reglas como se ha hecho para otros. Entonces, pero bueno, aquí está el arquitecto Mario Alejandro para que en su momento investigue el tema y vea por qué la emisión de este documento cuando no se cumplió con todos los requisitos. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Adelante, licenciado. Bueno, yo más que comentario, gracias, presidente, digo, más que duda, o pregunta, es la preocupación. Miren, en toda esa zona tenemos ya, hasta lo que yo conozco, ya son tres tequileras, o sea, lo que es la inulina, miel y agave, esta tequilera que está posterior y luego la que está en el Montecillo, bastante grande. El que tengamos mucho cuidado, si así como esto se construyó sin una licencia, yo me preocupa que también estén trabajando sin haber construido sus plantas de tratamiento de agua, porque estas tres empresas que yo menciono, escurren sus desechos al arroyo que viene a la presa del Jihuite. Entonces, es una preocupación, porque si no tenemos cuidado y están trabajando, como ahorita nos lo decían, nos van a echar a perder toda el agua de la cual se abastece en gran parte aquí te patitan la presa del Jihuite. Entonces, sí que tengamos un especial cuidado en eso, una supervisión muy minuciosa, para ver si efectivamente tienen todo el equipo que se requiere para tratar sus desechos, porque de otra manera, repito, esto va a ser un grave problema hacia futuro para el agua que abastece aquí a Tepatitlán. Sobre ese punto comentar que en un apartado del mismo plan especifican las empresas qué van a hacer con sus residuos, en este caso con las vinazas, y este documento se aturna a la Secretaría de Medio Ambiente para su validación. Entonces, digamos que no te lo validan, si no está muy claro qué van a hacer con los residuos que van a generar. No sé. Adelante. Bueno, yo dos temas referentes a lo que menciona el licenciado Ramón, coincido, o sea, creo que el plan parcial no es suficiente, no es lo mismo poner qué se va a hacer, a verificar qué se haga, pues no, porque sí, pues hacemos planes muy bonitos y todo, pero ya en la práctica, o sea, ese paso de la teoría a la práctica, pues quedamos a deber, ¿no? Y creo que muestra de ello es la otra parte de la problemática que tenemos en inspección. O sea, incluso yo me pregunto cuántos fraccionamientos hay que no tienen su licencia de construcción o que simplemente han decidido el día de mañana pagar una multa, a pagar los permisos. Yo lo que creo, regidores, es que no podemos ser omisos si ya nos dimos cuenta que no se tramitó una licencia, más bien que se emitió una licencia, la administración que haya sido, es que de aquí debería de salir de esta comisión la solicitud a Contraloría o al órgano interno de control para que se supervise quién y en qué condiciones se emitió esa licencia, ¿no? O sea, si bien no es tema del arquitecto, pero pues si nos están diciendo que hay algo que no estuvo bien, pues no podemos esperar, ¿no? Lo que yo pediría es que como comisión se saliera, se tomara ese acuerdo y se emitiera la petición al órgano interno de control de que se investigara por qué se emitió esa licencia de construcción, quién la emitió y que se tenga alguna consecuencia, al final de cuentas, si la emitió un funcionario público, un servidor público que no debió de haberlo hecho o si sí lo hizo bajo algún supuesto, pues que se clarifique eso, ¿no? porque yo creo que ya es momento de que, pues mínimo, si se va a hacer una falta administrativa o una falta grave, pues que no pueda volver a tomar un puesto público, pues no, al menos, si se emitió fuera de la ley, que yo desconozco, pero si hay un supuesto donde se emitió fuera, que tomemos medidas, es lo que yo pediría nada más. Arquitecto, ¿quería comentar algo? Adelante. Buenos días y gracias. Con respecto al tema de las minasas, la Jefatura de Desarrollo Rural trae por ahí un tema con las tequileras, igual habrá que pedirle información en qué es lo que ha avanzado la jefa en turno para ese tema de los residuos de las tequileras, porque sí es alarmante, y bien sí el plan parcial, sí lo especifica y sí pide ciertos requisitos, pero la Jefatura de Desarrollo Rural es quien está con el foco rojo ahí en ese tema. Nada más quería comentar esa partecita. Gracias. ¿Algún otro comentario? Miren, yo como comentario, hay diferentes competencias y el manejo de este tipo de residuos no nos compete a nosotros, y lo podemos supervisar y verificar, pero le compete el gobierno del Estado a través de la CEMADET, y no es solamente el documento, hay un proceso, les digo con conocimiento de causa, yo en su momento trabajé en esta secretaría, y no es tan fácil para que en su momento el mismo gobierno del Estado le dé permiso para construir, es un paso más, y un requisito más para en su momento para poder instalarse, el cambio de suelo, el uso adecuado, pero el manejo de los residuos sí está muy reglamentado, y más en esa zona porque hay tres tequileras, y ha habido antecedentes en su momento de descargas de una de ellas, que ya tiene algunos años y que van directamente a la presa del Jigüite, pero sí antes de funcionar tienen que estar muy claro el manejo de las mismas, en este caso de este tipo de residuo, o aguas residuales. ¿Algún otro comentario? Adelante, regidor. Sí, presidente. Eso que tú dices es cierto, o sea, es minucioso. Mi preocupación es que, entre uno de los requisitos para que te autoricen el funcionamiento, la secretaría a la que haces referencia, pues es que está en regla todos sus trámites administrativos, y si ya está trabajando esta tequilera, pues ¿qué pasó, radio? Es mi preocupación. O sea, aunque sean muy minucios, muy estrictos, si ya está trabajando sin tener ni siquiera el plan parcial de desarrollo, teniendo permiso de obras públicas, hombre, pues esa es la preocupación, ¿verdad? Entonces, sí, si bien es cierto que no nos compete de manera directa, yo creo que sí nos compete de manera directa aquí, indirecta, porque es un abastecimiento de agua para Tepatitlán. Entonces, también Azteca debe estar muy al pendiente de que no se nos contamine esa fuente de abastecimiento, ¿verdad? Entonces, aquí son varias dependencias. Nosotros sí tenemos que estar, cuando menos, muy de cerca ahí supervisando que esto funcione debidamente. Muchas gracias. ¿Algún comentario? Lo vamos a votar de una vez para continuar con la comisión. ¿Quién está a favor de lo solicitado en este punto? Hacerlo levantando su mano. ¿Alguna? Gracias. ¿Quién está en contra? ¿Abstenciones? Licenciado Rigoberto, ¿votó usted? Me absego. Me absego porque llegué a aceptar. Se aprueba con siete votos a favor y dos abstenciones. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Adelante. Perdón, antes de pasar al siguiente punto, no sé, el regidor Francisco proponía que sacamos un acuerdo, o en otra parte, o en este momento lo votamos, para que se investigue quién otorgó cuando... Primero, yo propongo que se turno primero para investigar cómo fue el proceso. Lo proponemos en puntos varios y ahí que quede como un acuerdo diferente a ese, ¿no? Sí, mejor. Adelante. Punto número cuatro. Oficio suscrito por los ciudadanos Juan Carlos Navarro Barba y Noemí Cristina Navarro Jiménez, donde solicita, se autorice que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, reciba como área de sesión para destinos, a cuenta de futuras urbanizaciones, una fracción de terreno con una superficie de 192.48 metros cuadrados del predio rústico de su propiedad, denominado Los Charcos, el cual se ubica a 1.83 kilómetros aproximadamente al norte del centro de la delegación de Capilla de Guadalupe, en donde se encuentra el pozo 4, el pozo que abastece y suministra agua potable a dicha delegación, así como el establecimiento de un paso de servidumbre para el acceso a la misma, siendo esta una franja de terreno de 8 metros de ancho, en donde se instalará una línea de agua potable como parte de la ejecución de una obra hidráulica denominada Construcción de Línea de Interconexión de Agua Potable entre los pozos 4 y 5, ubicada en la localidad de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Para explicar un poquito el punto con mayor detalle, me gustaría que el arquitecto lo exponga. Adelante, arquitecto David. Muchas gracias, regidor. Este punto va en el sentido de que se autorice a los ciudadanos Juan Carlos Navarro Barba y Noemí Cristina Navarro Jiménez. Ellos son propietarios de un predio, un predio grande, llamado Los Charcos, en Capilla de Guadalupe. Dentro de ese predio se ubica el pozo número 4, que es un pozo que da abasto, es uno de los pozos que da abasto de agua potable a la delegación de Capilla de Guadalupe. Y la intención es que esa fracción de 160 y 192.48 metros cuadrados se pueda subdividir para escriturársela al municipio, para que ya quede como propiedad del municipio y que se autorice a hacer el proceso de subdivisión y posteriormente la escrituración al municipio, para que ya tenga la certeza legal de ese predio. Que vuelvo a repetir, ahí está instalado, está ubicado, perdón, el pozo, está ubicado el pozo número 4, que es de los pozos que da abasto de agua potable a la delegación. Prácticamente sería eso. Muchas gracias. Gracias, arquitecto. ¿Alguna duda o comentario sobre este asunto? Bueno, adelante, regidora. Bueno, nada más comentar, en la sesión pasada, ayuntamiento, por ahí, teníamos pendiente cerrar una negociación con el particular para este tema del proyecto. Este es el punto que nos faltaba, ya se cerraron los cómos, que era lo que comentaba el licenciado Carlos en la otra reunión, es cuando. Gracias, regidora. ¿Algún otro comentario? Pero como comentario final es ponerlos en contexto que este pozo ya tiene algunos años trabajando en operación, más de 30 años, entonces es nomás el proceso de regularización y aprovechando de la coyuntura que hay con la obra que va a arrancar la Comisión Estatal del Agua. Adelante, arquitecto. Solo para hacer una fe de ratas, es 192.99. Es .99. Como una corrección, por ahí hubo un error en los números, es 192.99 metros cuadrados. Gracias, arquitecto. ¿Alguna duda? Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo levantando su mano. Muchas gracias. Se aprueba la posición unánime. Pasamos al siguiente punto, adelante, secretario. Con su permiso, presidente. Punto número 5, mediante oficio número 01730-2022, el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Báez, director de desarrollo urbano y obra pública, donde solicita, se autoriza la creación de los proyectos, licitación y ejecución de las siguientes obras. Construcción de concreto hidráulico en la calle General Anaya, cruce con Allende, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad hasta de 324.991 pesos. Con cargo, en la partida 615, construcción de vías de comunicación, 50.300 participaciones federales. Construcción de baños en el Parque Comunal Adobes de la Colonia Los Adobes, en la cabecera municipal, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta 324.842.80, con cargo a la partida 612, edificación no habitacional, 10.100 recursos propios. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Para exponer los puntos antes mencionados, pido darle el uso de la voz al arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Valle. Hacerlo levantando su mano, por favor. Adelante, arquitecto. Muchas gracias. Nada más para comentar sobre este proyecto de construcción de concreto hidráulico en la calle General Anaya, cruce con Allende, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Anteriormente, en el mes de diciembre, había quedado una cantidad aprobada por Acuerdo de Ayuntamiento, donde se especifica la misma cantidad de dinero, 324.991 pesos, pero el nombre de la obra era, bueno, en ese momento, dice así, Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, se hace una transferencia por la cantidad de 324.991 pesos, para adquirir materiales para la reparación de 709.65 metros cuadrados de losas en la calle General Anaya, entre las calles Francisco y Madero y Mapelo, en esta ciudad. Anteriormente, esa era la propuesta inicial de cambiar las losas, después se hizo la gestión del proyecto y se está ejecutando la obra actualmente. Es en la calle General Anaya, entre Mapelo y Francisco y Madero. Ahora se propone, con esa misma cantidad de dinero, una cuadra más arriba, en el puro entronque, en el puro cruce de General Anaya Allende, cambiar esa losa. Entonces, nada más los pongo en contexto de cuál sería el propósito de cambiar el nombre y el proyecto para poder ejecutar esta obra. No sé si tienen alguna pregunta. Adelante, regidora. Ya no entendí. Lo que autorizamos en diciembre, ¿ya se está ejecutando? ¿O es la misma? ¿Nada más es cambiar el nombre? Es la misma, nada más hay que cambiarle el nombre. Porque actualmente está ejecutando la obra con Focosi, General Anaya, entre Mapelo y Francisco y Madero. Pero hay que cambiar el nombre para ejecutar una cuadra más arriba un cambio de una losa para que quede cambiado el nombre. Pero es el mismo presupuesto. Es el mismo presupuesto, así es. Adelante, regidor. Buenos días, nuevamente. Una pregunta. La sesión pasado que se autorizaron las obras de Focosi, yo preguntaba justamente con el tesorero, aquí preguntaba esto, ¿no?, de qué había pasado con este recurso y el tesorero me dijo que lo iban a reetiquetar. O sea, la primera pregunta es ¿por qué ahora se decide no seguir esa ruta y recuperarlo? Y la segunda pregunta es que en diciembre se iban a utilizar 324 mil pesos para reparar 709 metros cuadrados. Y hoy se va a utilizar la misma cantidad para reparar 110 metros cuadrados. Correcto. Nada más que en ese momento era el puro cambio de las losas, remover, demoler las losas y poner el concreto a las losas. En este proyecto nuevo de calle Allende es demoler la losa y meterle a las bases. O sea, hay que hacerlo integral desde las bases y colar el concreto. Por eso es que las diferencias numéricas son diferentes volúmenes. En el proyecto hay números generadores desde la demolición hasta bases y concreto. Entonces, por eso son números diferentes. Sí, aquí prácticamente checando lo de diciembre, bueno, lo que se autorizó en diciembre es lo que está interviniendo actualmente a través de los recursos estatales. y ahorita se cambió hacia la calle de arriba lo que es Allende, Cruz y Correana, ya se me quedaron en la losa que está dañada ahí. Y en los montos, pues prácticamente no concuerda la superficie, pero a diferencia de la vez pasada, comentas que se interviene actualmente lo que es base y losa y anteriormente solamente iban a ser las losas. Así es. ¿Alguna otra duda? Adelante, regidor. Muy buenos días a todas y a todos. Y bueno, algo importante supongo yo que esto es como una ampliación de metas. Es decir, está hecho por el programa FOCOSI y por lo tanto FOCOSI debió haber o la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, más bien, y quienes manejan el programa en el gobierno del Estado le dieron el visto bueno. ¿Es correcto, arquitecto? A esta ampliación de meta. No, es totalmente aparte. El proyecto de FOCOSI es el que está ejecutando entre... Actualmente es correcto. Entonces, no es una ampliación de metas. No es una ampliación de metas. Es un proyecto nuevo. Es una obra plática. Eso es una obra plática. Con eso es 324 mil pesos. Ya me estaba emocionando. Dije, ah, mira, va a haber una ampliación de metas del programa. No, lo que pasa es que anteriormente se iban a rehabilitar esas losas con recursos propios y cuando se entra al recurso de FOCOSI, se metió la misma obra, se autoriza y ese, digamos, ese recurso no se aplicó y se está aplicando para rehabilitar otras losas de esa misma calle. y entonces es lo que están haciendo. La intención es que quede por la misma general Anaya. Ese dinero. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Vamos a votar las dos obras, perdón. Vamos a votar una por una. ¿Quién está a favor de lo solicitado en la primera obra de este punto? Hacerlo levantando su mano. ¿Quién está en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con siete votos a favor, un voto en contra y una abstención. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Ah, bueno. ¿Lo quiere exponer? Sí, gracias. El siguiente punto es la construcción de baños en el Parque Comunal Adobes de la Colonia Los Adobes en la cabecera municipal en el municipio de Tepetitlán de Amorones, Jalisco por la cantidad de hasta trescientos veinticuatro mil ochocientos con dos punto ochenta. Este proyecto pues lo traíamos de la mano con el gobierno del estado para intervenir el parque. El gobierno del estado ya se generó un acuerdo de ayuntamiento para generar un grupo de participación de seguridad. Nosotros por lo que cabe del municipio pues tenemos que hacer nuestra parte. Quedamos en las pláticas que tuvimos con ellos de meterle hasta un millón de pesos al parque pero dividido. Ellos traen la cantidad de setecientos mil pesos aproximadamente y el municipio tendría que aportarle trescientos mil para dar un millón de pesos. Nosotros propusimos en su momento hacer la construcción de los baños únicamente y ellos entrarle al tema de instalación de juegos luminarias pintura. entonces ellos en su momento van a tener que si lo van a ejecutar van a tener que entrarle a ese tema porque el municipio se comprometió a construir los baños. Por eso la creación del proyecto de la construcción de los baños. Nada más para ponerlos en contexto un poquito porque estamos cuarto por la hora para que se acabe el ejercicio fiscal y no ha habido como un empuje todavía de ellos entonces vamos haciendo lo que nos toca como municipio y ya ellos en su momento si lo ejecutan ya también nos estarán dando aviso. El proyecto nada más donde está el módulo actual de usos múltiples en el centro del parque de adobes es adosar el módulo de baños para el uso y servicio de la ciudadanía quien esté usando el parque o visite la colonia y los baños están diseñados con el tema de inclusión también ahí estamos considerando ese tema no dejarlo de lado son dos baños uno para hombres y otro para mujeres y se está considerando el tema de la accesibilidad universal eso es el proyecto. Muchas gracias arquitecto ¿alguna duda o comentario sobre el proyecto? Adelante regidor Gracias arquitecto una pregunta ¿quién va a manejar los baños? En su momento primero hay que contratar la empresa ejecutora recibe el municipio recibe obras públicas la obra con sus respectivas fianzas y todo el teje y maneje que se viene manejando en todas las obras y los baños los recibe el municipio habrá que ver si se concesionan con alguna empresa que les queda mantenimiento o el mismo municipio con servicios públicos pueda darle mantenimiento pueden ser esas opciones ¿y esta obra de los baños es una solicitud una petición de los vecinos de Adobes? Es una solicitud que le hicieron al presidente municipal en los comités vecinales comento esto de los baños porque siempre he sido muy crítico de los baños en los parques y voy a poner unos ejemplos muy claros de baños que están abandonados que francamente dan hasta mala imagen e incluso sirven como como nido para es correcto ahí están los baños que no están funcionando del parque del beso creo que no están funcionando esos baños los baños que están en el parque lineal frente al núcleo de la feria ahí están la construcción siempre está cerrado creo que también los baños acá no creo también los baños que están acá en frente del parque Alameda que en estos días tiene que ver la renovación de los estanquillos y también de los baños y desgraciadamente no le entran a los baños no le entran a los baños y obviamente no me voy a poner una petición de los ciudadanos los adobes pero si me preocupa que sea otro lugar otro espacio de baños abandonados ahí habrá que habrá que trabajar en cómo hacer que esos baños funcionen para lo que se supone son creados y si nadie los quiere vamos a tener que entrarle como municipio de lo contrario pues para qué queremos baños en los parques no ese es mi punto de vista muchas gracias muchas gracias regidor adelante regidora muchas gracias buenos días yo considero como la petición la hicieron de parte del comité vecinal pues que se platicara con ellos para que entre ellos estuvieran pendiente del cuidado de esos baños es mi opinión no sé muchas gracias alguna otro comentario duda quien está a favor de lo de lo solicitado en este punto hacerlo levantando su mano se aprueba posición unánime pasamos al siguiente punto adelante secretario con su permiso presidente punto número seis puntos varios gracias como primer punto vario solicitar turnar primero se investigue quién y cómo se emitió la emisión de la licencia de construcción para la tequilera Trujillo están de acuerdo al órgano de control interno no sé qué les parezca sí y se procede conforme a derecho exactamente si están a favor de lo antes mencionado hacerlo levantando su mano muchas gracias se aprueba posición unánime el siguiente punto vario bueno comentar que no se envió porque apenas se solicitó vamos a hacer lectura para que estén enterados por medio por medio de este por este medio les saludo y a la vez les solicito de la manera más atenta si tienen a bien someter a su consideración un punto vario para la realización de bacheo y reencarpetado de diferentes calles de este municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a continuación hago mención de dichas calles Juan Ibarra Manuel Doblado Guadalupe Victoria Reforma Pedro Medina Independencia Tepeyac 20 de Noviembre Caro Galindo Revolución Ignacio Ramírez Juan Enepulido Lateral González Carnicerito Contabachín y Laurel Gómez Morín Carnicerito y Zaragoza Amado Nervo Regional Agómez Morín Sin otro por el momento me despido y quedo a sus órdenes Atentamente Mario Alejandro Gutiérrez Baez Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública Si están de acuerdo que el arquitecto nos explique exactamente por qué se requiere someter a esta comisión este punto lo haga Muchas gracias y si genera la duda nada más por la situación de que el municipio ejecuta la obra como administración directa una de las modalidades dentro de la ley de obra pública del Estado de Jalisco nos habla de administración directa queremos que quede como un acuerdo de ayuntamiento de ciertas calles más que nada para el reencarpetado los baches sabemos que los vamos a ir eliminando conforme se vayan presentando pero el tema de los reencarpetados a la hora de las auditorías si es bien importante generar el acuerdo de ayuntamiento para poder ejecutar aunque sea una ejecución por administración directa y nada más les voy a leer un poquito del artículo 142 de la ley de obra pública del Estado de Jalisco que dice administración directa condiciones la obra pública por administración directa es aquella que ejecutan por sí mismos los entes públicos conforme al programa autorizado cuando poseen la capacidad técnica y elementos necesarios para su realización mediante la utilización de recursos humanos y materiales de su propiedad en este caso tenemos una asfaltadora tenemos mano de obra y solamente se compra el material por medio de requisiciones entonces por ahí es por el camino que queremos tomar para poder ejecutar proponemos esta lista de calles en su momento se va a dar otra lista para poder intervenir con carpetas esa es la petición y por eso es la solicitud de generar un acuerdo de ayuntamiento muchas gracias muchas gracias alguna duda adelante regidora gracias la lista viene así generalizada como la leyó la compañera o vienen los tramos de cuántos metros cuadrados estamos hablando viene general en su momento como dirección generamos un archivo un expediente de cada calle del tramo de donde a donde metros cuadrados metros litros de emulsión generamos un expediente que hemos generado anteriormente con las otras calles que se han reencarpetado anteriormente y ese es un expediente que nos revisa la auditoría también eso es bien importante tenerlo dentro de la de la dirección no lo podemos presentar en esos momentos porque presentamos la lista preliminar de calles en su momento cuando se vaya a reencarpetar cierta calle ya tenemos que tener preparado la lista el proyecto con la cuantificación del material pero lo correcto no sería que nos dijeras cuánto mide cada tramo o sea porque así aprobarlo en general pues que a todo dar no digo a mí me parece que queda como muy en el aire es que ahí es donde entra el expediente ya en su momento por ejemplo si decimos que vamos a reencarpetar Manuel Doblado pues ahora sí en el expediente reencarpetado de calle Manuel Doblado en la cabecera municipal de Tepatlán de Muelos Jalisco se hace el expediente la micro macro ubicación se hacen los números generadores se hace se completa el expediente y ahí te da el número de toneladas de asfalto que tiene que coincidir con lo que se compra con mediante requisiciones con lo que se aplica en vialidades no sé si por ahí va el tema adelante regidor yo me sumo al comentario de la regidora Susana lo que yo considero es que si se va a someter en el supuesto de que es una obra de ejecución propia se tiene que presentar como tal el proyecto de la obra pues no o sea si se va a utilizar ese supuesto basado en la ley pues se tiene que presentar como tal el proyecto incluso incluso para el tema de la compra del asfalto pues si ya deberíamos de saber cuánto asfalto es el que se va a solicitar previamente o sea lo que yo considero también es que pues no se puede votar un listado y justificar el supuesto de la ley de obra de una ejecución propia cuando no está un proyecto como si fuera tal una obra pues no aquí lo que queremos es darle formalidad al tema de los reencarpetados porque no queremos nada más reencarpetar una calle y ahí se quedó no, si hay un expediente y también hay un análisis de calles afectadas que necesitan bacheo otras no necesitan carpetas hay que revisar ese análisis y cuáles sí y cuáles no necesitan la carpeta exactamente donde está el proyecto y el análisis el análisis y el proyecto se hace justamente antes de reencarpetar la calle o sea los números para tener nosotros tenemos cierta cantidad de asfalto no me quiero alargar mucho con este tema que es tan sencillo entonces tenemos cierta cantidad de asfalto necesitamos reencarpetar cierta calle proponemos una lista tentativa de calles y a raíz de esto podemos reencarpetar con nuestro asfalto por eso menciono la administración directa no estamos contratando a ninguna a ninguna empresa por eso si es tan sencillo y solicitan esa formalidad pues es la misma formalidad que nosotros solicitamos porque está bien fácil pues adelante regidor bien gracias presidente bien coincido con los comentarios que hacen mis regidores anteriormente tanto la regidora sudana como francisco esta es una propuesta muy general yo entiendo si es como el primer paso nada más para decir es como decir queremos asfaltar todas las calles de Tepa se nos autoriza si se autoriza pero a ver díganos cada callecita cuánto vamos a poner ese es mi comentario en el sentido general este el otro aspecto dentro del estudio de estas calles yo creo que también debe incluirse hay dos tres de las que tú mencionaste que yo conozco que son demasiado transitadas este y que también en tiempo de aguas son unos ríos el ponerle asfalto de nuevo es como tirar el dinero que se haga el estudio en esas dos tres calles para que en lugar en lugar de asfalto o sea ya aunque nos tardemos un poquito pero que entre en un programa para el concreto verdad porque el asfalto repito el agua se lo lleva entonces dentro de esas calles si es que se hiciera ese tipo de estudio y una duda que tengo al inicio de esta administración se reencarpetaron varias calles varias calles este y que yo sepa aquí nunca se nos ha informado como estuvo o sea el recurso de donde salió quien ejecutó la obra cuanto se gastó cuando menos yo digo a lo mejor no estoy enterado pero que yo sepa no se nos informó si para que para aquellas calles no se necesitó autorización en este caso ahorita porque si es mi duda nada más comentarle hacerlo formal mediante cabildo para la comprobación de los gastos que no queden en el aire por ejemplo las 7600 toneladas que se aplicaron reencarpetados anteriormente en el periodo de 2021 2022 darle formalidad al tema de la comprobación es eso nada más ¿Alguna otra? Adelante regidor Buenos días a todos con su permiso presidente de la comisión yo considero que a lo mejor el punto está en la redacción de cómo lleguemos al acuerdo a lo mejor podría ser que se que se autorice la propuesta para la realización de proyecto y ejecución del reencarpetamiento de tales 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 y así no nos metemos en la bronca porque así se sobreentiende que se va a realizar el proyecto se va a cuantificar se va a plasmar se va a hacer carpetas y no hacemos nada indebido de alguna manera esto es parte de mantenimiento entonces simplemente se le da más formalidad y pues para en caso de alguna cuestión de auditoría y eso quedar mejor protegido el municipio es cuanto es cuestión de la redacción del punto yo pienso gracias regidor adelante regidor muchas gracias sin va en ese sentido que comentaba el regidor Arturo el tema de de que es un trabajo cotidiano del gobierno municipal el tema del bacheo por ejemplo que no tiene que pasar obviamente por comisión mucho menos por el ayuntamiento el tema de bachear las calles y el tema reencarpetado la administración pasada adquirimos una máquina para reencarpetar por lo tanto ya no estamos contratando alguna empresa para hacer el trabajo simplemente compramos el asfalto a través del comité de compras y que también ya está presupuestado no tiene que pasar por estos rubros y si estos temas también los comentamos la administración pasada está bien que bueno que tenemos nuestra máquina asfaltadora que bueno que tenemos nuestro presupuesto para comprar asfalto nada más para darle formalidad pues infórmenos que calles van a repavimentar en este caso que creo que es lo mismo esto nos están informando que este año se van a hacer trabajos en estas calles y obviamente en su momento pues tendrán que presentarnos como el informe para darle esa formalidad pero realmente es el trabajo cotidiano de la dependencia para bachar y para repavimentar las calles muchas gracias tengo una duda arquitecto en estas calles o avenidas ya se tiene más o menos contemplado digamos el área por lo menos de qué calle a qué calle o apenas están en ese proceso si ya se tiene contemplado varios tramos aquí nada más es forma general pero si hay identificados en campo por ejemplo lateral de gonzález carnicerito entre tabachín y laurel pues es un lateral de la carnicerito hay que ir cuantificando señalando primero calles y ya cuantificamos material el comentario en relación a lo que platicamos antes de la comisión que me decías que para fines este acuerdo que querías que saliera para fines de auditoría tengo entendido para complementar independientemente de que es un trabajo propio del gobierno municipal de estar rehabilitando dándole mantenimiento a las calles entonces la propuesta puede ser así para que todos salgamos en acuerdo entendiendo que urge porque como están las calles que se nos haga llegar en lo económico la información sobre todo de dónde a dónde sobre todo por ejemplo en reforma de esta calle a esta calle reforma ya en su momento si alguien quiere saber espesores cantidades de materiales pues que saben directamente el expediente que en su momento están en el área que tú representas y que ahorita se vote como lo comenta el médico Arturo en nomás dando digamos la autorización de que se van a a reencarpetar estas calles no están de acuerdo solo agregaría que esa información nos la den el día de la sesión de ayuntamiento si no le veo tanto problema porque al final y me queda claro porque no es un asunto propio de esta de este momento anteriormente yo tuve dudas sobre la etapa anterior y yo mismo fui al área de obras públicas donde me comentaron de que en qué consistía o cuál era el orden de mantenimiento entonces pues yo creo que está abierta las puertas de tu área para que vayamos cada quien de nosotros a investigar en lo particular de alguna calle o avenida que tengamos duda pero sí dejar un poquito más claro la información y como bien lo comenta el síndico que en lo económico no va a llegar antes de la sesión de ayuntamiento para que no haya dudas y puedas continuar con el trabajo y en su momento queden los expedientes listos para no tener problemas con las auditorías están de acuerdo adelante regidor desde luego que estoy de acuerdo con esta obra digo con el reencarpetado que urge en Tepatitlán pero yo insistiría en por lo menos dos calles que si hagan el estudio aquí a través de movilidad que se vea bien por ejemplo la Pantaleón Leal es el único acceso que tenemos de toda la gente que viene del lado de Colonia del Carmen de todos aquellos fraccionamientos por ahí entonces es así y además es lo que yo decía baja mucha agua por ahí le vamos a poner asfalto y se nos va a acabar rápido que se haga el estudio de esa calle para que se le ponga concreto lo más pronto que se pueda y la otra es la Carogalindo por ejemplo también es esa sierra totalmente lo que es la unidad del Pipón es la única calle por la que bajan todos los vehículos de la parte norte alta de Tepatitlán todos bajan por ahí ya se van a entroncar con la que está autorizada hacer aquí la Matamoros pues pero por esa baja también muchísimo tráfico y muchísima agua urge reencarpetarla desde luego urge bachear ahí pero repito ojalá y por lo menos esas dos que de momento aquí de acuerdo si se haga el estudio para que a la brevedad sea de las próximas que se les ponga concreto adelante arquitecto sin nada más para comentarle se está haciendo un análisis este es un estudio preliminar se está haciendo un análisis mediante mantenimiento de habilidades dirección de obras públicas y el implan para poder identificar calles en su estado actual calles de concreto con baches de concreto calles de asfalto con baches de asfalto empedrados rodamientos de terracería ese estudio yo creo que lo vamos a tener en unos 15 22 días y vamos a podernos adaptar también a esta lista y podemos entrarle al mantenimiento de más calles pero si ahí se está haciendo un estudio con estas direcciones a la par para poder intervenir un poquito más de calles y tener identificado esta calle es de esto le hace falta esto muchas gracias como bueno como complemento si sería bueno a lo mejor y más para el conocimiento y por las dudas que surgen en esta comisión que una vez que empiezan los trabajos en estas en estas vialidades nos hagas llegar a nosotros más o menos cómo va a ser el trabajo para que si alguien quiere ir o gusta ir a observar o a validar lo que estamos en su momento autorizando que me queda claro que en su momento el comité de compras se autoriza la compra del asfalto y los materiales que se van a ocupar como la emulsión entonces que nos haga llegar más o menos eso para saber nosotros como conocimiento general y en su momento si tenemos dudas vayamos al sitio adelante regidor muchas gracias yo creo que también sería importante hacer una invitación a Estepa porque hay calles que se tienen que valorar por ejemplo Francisco de Saldívar que urge una boca de tormenta entonces como comentaba el compañero pues el agua se va a llevar todo lo que pongas ahí entonces también que Estepa sea parte del estudio que se va a realizar en estas calles y ver qué es lo que por dónde tienen que empezar porque yo creo que de verdad de nada va a servir aventar el asfalto cuando va a llegar la lluvia y se lo va a llevar entonces hacer lo que es necesario para que se pueda conservar por más tiempo yo tuve la oportunidad de recorrer esa calle el día pasado si en una en una reunión que tuve con el arquitecto si le comentaba sobre la urgencia de intervenir esa vialidad y no con asfalto ya ya el me comentaba él que ya la solución es más integral y como bien lo comentaba es una boca de tormenta aguas arriba para desviar en su momento meterle manos sí muchas gracias se ha visitado esa calle bastantes veces obras públicas a Estepa hay un proyecto por ahí que se está armando integral para poder resolver el tema hidráulico y desembocarlo hasta la calle Colosio que es donde desemboca el escurrimiento natural y abonarle a este tema de las calles también le pedimos un diagnóstico a Estepa donde nos revisa líneas de agua y líneas de drenaje que no vayamos a tener fugas muy rápido si las hay es normal por la presión del agua y si tenemos que abrir y si tenemos que bachar pero también se hace el diagnóstico con la dependencia descentralizada para poder intervenirle al asfalto muchas gracias muchas gracias en toda la propuesta sería la siguiente si están de acuerdo el acuerdo sería se autoriza reencarpetar las calles Juan Ibarra Manuel Doblado Valdeo Victoria Reforma Pedro Medina Independencia Tepeyac 20 de Noviembre Caro Galindo Revolución Ignacio Ramírez Juan N. Cumplido Lateral González Carnicerito con Tabachines y Laurel Gómez Morín Carnicerito y Zaragoza Amado Nervio Regional a Gómez Morín de la cabecera Municipal de Tepatilán de Morelos Jalisco si están de acuerdo quien está a favor de lo solicitado en este punto hacerlo levantando su mano a ver volviendo recapitulando un poquito en lo antes de la sesión lo que se aprobó antes de la sesión de ayuntamiento el arquitecto nos tiene que hacer llegar mínimo por lo menos digamos en la calle Juan Ibarra de donde a donde para hacer los tramos para tener un poquito más de y en su momento como yo entiendo que los expedientes se van a armar una vez que las obras están realizadas quien tenga dudas en lo específico o en lo particular como ya sabemos tramos y en su momento se supone que el comité de compras ya autorizó los materiales vaya en la dirección de obras públicas y revisen los expedientes de cada una de las calles intervenidas en este caso si están de acuerdo nada más un comentario si llegarles hacerles llegar la información antes de la sesión de ayuntamiento los tramos bien específicos si que pongas que está muy claro Juan Ibarra entre esta calle y esta calle para nosotros tener más conocimiento sobre la porque está muy muy general y pues ojalá y fuera toda la Juan Ibarra pero me queda claro que no va a ser toda la Juan Ibarra entonces y pedirle arquitecto como bueno reiterar otra vez lo que le he comentado varias veces que la información que llegue aquí llegue más clara para que sea más rápido y es mejor que el acuerdo sea o sea completo con el visto bueno de todos los que formaron la comisión y pues ya sabemos más o menos que es lo que se requiere o que requerimos entonces y esperar los tiempos que sean necesarios y yo entiendo las prisas en la necesidad de rehabilitar las calles pero a veces el hacerlo tan a la carrera y yo entiendo a todos nos mete dudas y las dudas principales pues general Juan Ibarra de donde a donde entonces quienes recorremos las realidades sabemos más o menos dónde qué parte son pero sí ser un poquito más específico adelante regidor sí con su permiso a lo mejor ahí se pudieran estar que digan al final de acuerdo a la información presentada y ya antes como nos la van a presentar antes de la sesión pues ya porque no se está cuantificando nada ni montos ni nada entonces con eso que nos van a entregar pues ya con eso queda solventado lo que menciona aquí el licenciado Ramón sí entonces el acuerdo sería se autoriza reencapietar las calles el listado que nos presenta de acuerdo a mi versión presentada ¿están de acuerdo? yo también me voy a abstener hasta no contar con el bueno si quien está a favor hacerlo levantando su mano en contra abstenciones se aprueba con seis votos a favor y tres abstenciones gracias pasamos siguiente punto adelante secretario punto número siete clausura gracias secretario siendo las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del día dieciocho de octubre del veinte veintidós damos por terminado la sesión digo los trabajos de esta comisión muchísimas gracias que pasen el excelente día ya y